hola chicos qué tal seguro que muchos de vosotros habéis visto esta imagen que tengo aquí detrás de mí y que se trata del niño de nueve meses que supuestamente ha sido abusado sexualmente en guinea ecuatorial bueno yo he hecho mis investigaciones personalmente y me he puesto en contacto con familiares o fuentes cercanas al niño y ellos me han confirmado que el niño no ha sido abusado sexualmente sino que padecía de un prolapso rectal me siendo la parte inferior del intestino grueso cuando se expone se desliza hacia abajo y se expone al aire libre no de todo el mundo pueda verlo o sea dicho de otras palabras es cuando es cuando tu denominador común sale y que todo el mundo lo pueda ver o sea que esto es lo que ha pasado con el niño es lo que tenía el niño que alguna persona no sé alguna persona hizo las fotos y las hizo públicas y se ha generado este caos de hecho os voy a dejar un audio de uno de los familiares o fuentes cercanas al niño para que vosotros mismos podáis escucharlo y podrás quitar vuestras propias conclusiones el niño estaba enfermo estaba enfermo yo no sé si te ha llegado una imagen ahí de que han durado a un niño de no sé si nueve meses no sé qué yo no sé quién ha ido malgastando la imagen es este mi sobrino es ese mi sobrino que ha fallecido estaba enfermo la persona cercana a nuestro a nosotros es la que ha hecho esta foto y ha publicado que le han violado no le han violado estaba enfermo